Muy buenos días, mi nombre es Lourdes Rojas, actual secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empeados de la Universidad de Sonora y en este momento estamos en el proceso de la entrega del contrato porque iniciamos lo que es la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo y uno de los protocolos establece que nosotros tenemos que entregar a cada trabajador un contrato colectivo de trabajo y es el proceso que estamos viviendo en la edad. Más adelante va a ser la consulta donde los compañeros van a decidir si están de acuerdo o no con lo que es su contrato colectivo de trabajo. Es lo que estamos viviendo al día de hoy. El límite para realizar la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo es el 1 de mayo de este año. Muchos trabajadores han estado muy activos. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.